Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Retiran el clásico episodio de Michael Jackson en Los Simpsons. El 19 de septiembre de 1991 se emitió el episodio Papá está loco. Start raving that. de Los Simpsons. Este contaba con la participación de Michael Jackson, quien dio su voz para uno de los personajes que aparecen en el capítulo. Al comienzo, solo fue un rumor su participación. Y pasaron años para que se confirmara. Sin embargo, tras las acusaciones de abuso contra el artista que se retratan en el documental de HBO, Living Neverland, en que los productores han decidido retirar el episodio. No se sienten conformes por este suceso. Para esto se retirará de las plataformas de streaming, así como de las emisiones regulares, a medida que vayan caducando los contratos actuales con las cadenas de los diferentes países. Señala, varía a ti. Según apunta James L. Brooks, productor ejecutivo de la serie, se siente como la única opción a tomar. Agregando que Matt Groin al Gene estuvieron de acuerdo con la decisión. Este era un tesoro de episodio, señaló Brooks, agregando que hay un montón de recuerdos unidos a este. Pero esto, el documental, no permite que permanezca. En el episodio, Michael Jackson le daba la voz a Leon Kompowski, quien conoce a Homero en una institución de salud mental y padecía ser Michael Jackson. Recuerden que este sujeto estaba algo loco y creía que era Michael Jackson, pero si vamos al idioma en inglés, está la voz original de Michael Jackson. Dicen ciertos comentarios, ¿Qué ganas de romper las pelotas? Sigamos borrando la historia hasta que el mundo siempre haya sido perfecto. Totalmente innecesario. ¿Qué culpa tiene la serie y sus fans de que la voz de un acusado por abuso haya participado en un capítulo? Triste. Lamentable. El cantante siempre negó las acusaciones de abuso sexual y en 2005 fue absuelto en un caso similar. Los productores ejecutivos de los Simpsons de la cadena Fox decidieron retirar de la circulación un episodio de la serie que contó con el doblaje del cantante Michael Jackson. Tras las acusaciones de abuso sexual a niños vertidas por un documental de la HBO, parece claro que es la única decisión posible, aseguró al Wall Street Journal James. Al Brooks, creador de la familia amarilla junto con Matt Groin. Y al Jean, sobre la retirada de un episodio en el que un hombre encerrado en un psiquiátrico afirma ser Michael Jackson y que fue doblado por el ya fallecido rey del pop. Bueno muchachos, y les tengo que explicar más o menos por qué esto ha sucedido. Sé que a todos nos duelen y a los que en verdad queremos a Michael Jackson, que aún dudamos de que en realidad esto haya sido cierto. En algún momento se le hizo un juicio a este cantante y a la final resultó que todo era mentira. Esto posiblemente podría ser igualmente mentira, digo yo. Bueno, la decisión se toma después de que esta semana se estrenara el contenido de Living Neverland de la cadena HBO en el que dos hombres ofrecen un testimonio detallado y gráfico de cómo Jackson abusó sexualmente de ellos cuando solo eran niños. El abuso sexual, los colegas con los colegas con los colegas y con quienes se pasó la vida discutiendo acerca de chistes tuvieron la misma opinión con respecto a eso, dijo Brooks, Hablando en nombre del equipo de producción de los Simpsons, a quien afirmó haber encontrado el documental convincente y descorazonador. Triste, 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 triste. Jackson falleció cuatro años más tarde por una sobredosis de medicamentos. Si bien las acusaciones llevaban tiempo circulando, fue el documental lo que hizo cambiar de idea a los ejecutivos, que decidieron iniciar el proceso para retirar el episodio de los servicios de streaming, emisoras de televisión y paquetes de DVD y Blu-ray. Estoy en contra con la quema de libros, pero este es el nuestro y se nos permite quitarle un capítulo. Bueno, me parece triste y le voy a dar un consejo, amigos y amigas. Si pueden encontrar el capítulo, descarguenlo ya, antes de que lo eliminen de todas partes, porque eso es un clásico y para el recuerdo es increíble. Yo creo que también lo tengo en mi computadora. Tengo que ir a mirar. Y esto fue, lamentablemente. Y como dijo por ahí alguien que comentó en algún foro de discusión, dijo Qué lástima, ¿tenemos que incluso borrar toda nuestra historia para que el mundo sea un lugar perfecto? Mejor dicho, increíble, impresionante. Las cosas, ¿qué tiene que ver una serie animada y la voz ya está hecha? O sea, con lo que sea la vida del sujeto. Por ejemplo, bueno, yo les puedo dar una anécdota personal. Bueno, no es personal, pero sí les puedo dar un punto de vista. Es como, por ejemplo, uno de los actores de Power Ranger, de los primeros, del Mictim Forcey, Mictim Morphin, creo que eso, ese. Los primeritos que salieron. Creo que uno de esos personajes tuvo problemas con la ley. Y ese personaje creo que hasta homicida fue, no sé, uno de los Power Rangers. Creo que no es solo uno, es que tantas temporadas que han habido, creo que han habido hasta dos psicópatas y demás. Y ahí siguen circulando los episodios. No me parece justo que después de que hayan retirado a Apu, por la fuerza, porque decían que ta, 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 que... Bueno, X o Y, ahora con los Simpsons por juzgar a Michael Jackson. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Y Apu por, ya saben, ¿no? Por discriminación, por racistas, etc. Y, ahora con los Simpsons por juzgar a Michael Jackson.